Mickey Mouse, el ratón más famoso de dibujos animados, cumple 90 años el próximo 18 de noviembre. Con motivo de este aniversario, muchas marcas han querido rendir homenaje al emblemático personaje de la factoría Disney. ¿Quién diría que el ratón más antiguo del mundo Disney llegaría a ser Trending Topic después de tantos años de su creación? La marca Lefty's ha lanzado una colección muy juvenil con multitud de camisetas, sudaderas o versis, bolsos, riñoneras y bambas que tienen como estrella al personaje favorito de la infancia de niños y de no tan niños. Diseños icónicos y muy divertidos en los que la imagen de Mickey Mouse llenará tu armario de alegría e ilusión. La firma ha lanzado una colección en la que la cultura pop y el toque vintage de la firma muestran prendas originales con el icono de Disney como protagonista. La invasión Mickey también ha llegado al calzado, concretamente a la marca italiana Superga. Los diseños de la firma deportiva son un idilio entre el mundo de la moda y el universo Disney con su personaje más emblemático a fondo. La tendencia del ratón más querido también llega a C. Además, también Mickey lanza ropa de sport con leins, pantalones de chándal, sudaderas y mochilas. Para esta publicación en Instagram Mickey knows how to party. Party popper. Women's Secret, tampoco ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer una oda a nuestro ratoncillo favorito. Punto. La marca lencera ha lanzado varias opciones según tu gusto a la hora de dormir, desde los pijamas camiseros hasta los monos largos a juego con unas zapatillas de Mickey. La marca lencera ha lanzado varias opciones según tu gusto a la hora de dormir, desde los pijamas camiseros hasta los monos largos a la hora de dormir, desde los pijamas camiseros hasta los monos largos a la hora de dormir.